¿Qué es lo que te ha gustado? Me voy bien contento porque llegué a un quinto lugar y fueron muchas personas que quisieron haber llegado a la final y yo creo que ya por eso somos ganadores y me voy con mi corazón feliz, me voy contento. Esta fue la escuela, fue el refuerzo, el mucho tiempo de muchas madrugadas, muchos días de aprenderse muchas canciones pero lo hice con todo mi corazón, con todo el alma, yo creo que eso es lo más importante. El público, tener el apoyo y todo lo que ellos me dicen y me apoyan y me escriben, para mí eso es el gran trofeo que me llevo de Baportín.